Hola a todos, Nico Chaco aquí en un unboxing, esta vez de un Beyblade Burst, sería mi tercer Beyblade Burst, ya no sé ni hablar, y es de la marca Tidi, ahí tenemos a Zileon Zutron, o Zileon Zeus, cabe aclarar que así como lo están viendo en la imagen, no tiene jareta, no tiene la tirita, no tiene como lanzarlo, me volví loco, tenemos el Zutron Z2, Zileon Zutron, a ver si se enfoca, tenemos los stickers, tenemos un lanzador común, sin jareta, por el maldito Tidi, Zachary Kaneguro, que es Zach de Sunshine, mayores de 8 años, para que no digan nada, Beyblade 59, ahí estamos, aquí tenemos todos los datos, que gira a la derecha, tiene el sistema Burst, y demás, cosas que no entiendo el logo, bien, del otro lado tenemos, aquí dice, tenemos todos los personajes principales de Beyblade Burst de la primera temporada, para 8 años, tenemos a Zileon Zeus, el layer, el disc, que es un 4, según la foto, es un 4, creo, pero dice que es infinite, y no es ni infinite, ni 4, y el driver, que aquí es un driver destroy, dice que es wey, no es ni destroy, ni wey, tenemos aquí las estadísticas de... que están mal también las estadísticas, bueno, lo que se le va a hacer, tenemos ahí el Beyblade, aquí la situación, la posición de todos los stickers, los 3 niñitos, que se pueden combinar así de esta forma, precauciones, tatatatatatatata, ahí han listo, vamos, ya, se mueve, se mueve. tenemos en primero y principal, el launcher, normal, de un solo sentido, tiene para poner el lanzador aquí, y aquí, aquí y aquí, vamos a hacer esto para poner el, para asegurar el Beylogger, estos cositos, a ver si se ve, se aprecia o no se aprecia, ahí está, ahí aseguramos el Beylogger de aquí y de aquí también, sin un solo sentido, me vino sin jareta, y, bueno, este es el lanzador, fuera, estampitas de Sileon Sutron y no se ven las blancas, las blancas no se ven, a ver, ahí está, ahí se ven las blancas, y lo más importante de todos, el Beyblade. Empezando por el layer, tenemos el layer de Sileon Zeus, Sileon Sutron, con las dos canicas, ahí, que se mueven aquí, se ve perfecto. Es muy livianito igual, el Gravity Ball de, 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 Virgo es mucho más pesado que esto. Vamos a ponerle los stickers al Sileon Sutron, al Sileon Zeus, al layer. Aquí tenemos al Sileon Zeus con todos sus stickers, tengan en cuenta chicos que miren, aquí les voy a mostrar, porque no hay ningún manual que muestre en internet cómo pegar los stickers, las Zetas estas, el 3 y el 3, vendrían a pegarse aquí, aquí, y del otro lado lo mismo, luego tenemos el 1 y el 2, van así, esto así, esto así, esto así, luego vienen los pequeños, estos que son transparentes, son dos stickers, a ver si lo enseño mejor, ahí tenemos, estos dientitos aquí, y estos dientitos aquí, son blancos, con el papel blanco no se ven, pero sí vendría a ser este, este y este, unos triangulitos, que son blancos, pero son transparentes, la verdad, como el papel es blanco no se ven, y luego los chiquititos, los pequeños, el 4 y el 5, 4 y el 5, vendrían a ser estos que van aquí en las esquinas, a ver si se ven, ahí, este cuadradito blanco, este de aquí, no se ven por el brillo, es que parece un brillo, vamos a ver, porque es una L blanca, ahí, ahí tenemos así, tenemos el disco 8, el disco 8, el disco 8, el disco 8, no tiene los números 8 escritos en los costados, pero es el de Drain Fafnir, ahí estamos, lo ponemos ahí, que da un par de vueltas, disco bastante pesadito, muy, muy bueno para los bailes de estamina, creo que es mi disco más pesado de todos que tengo, y por último trajo el driver Zenith, no trajo driver Destroy, trajo driver Zenith, que no se quiera enfocar esta vaina, ahí está, driver Zenith, no es Zenith Dash, es Zenith común, ahí tenemos modo defensivo, no puedo sacar esta vaina chicos, no me sale, ahí está, ahí salió, tenemos, esta punta, que debería ser la punta de estamina, es una punta de ataque normal, no tiene, no tiene el puntito, no tiene el puntito que lo hace la Sharp, así que es una flat normal, tenemos, o sea, tenemos la defensiva, la flat, y la otra flat, que vendría a ser como una Quake, me siento estafado, igual, igual me pareció muy bueno, porque tengo el driver Zenith ya, y el disco de fuerza 8, y el Silvio en su tron, que me encanta, o sea, soy feliz, aunque me haya venido sin jareta, y que la punta de esta de estamina, no tenga nada, no tenga, no tenga punto de estamina, soy feliz, es muy blandito, es el Zenith común, se nota que es bastante blandito, vamos a ponerlo aquí, y al ser Zenith, el Zenith tiene, tiene algo diferente, de lo que tenía el, el Delta Drive de Metal Fight, cuando hundimos esto aquí, lo podemos volver a sacar, porque tiene una saliente, lo ven tiene la saliente, entonces podemos enganchar la uña, para sacarlo, en el driver Delta Drive, no, no podíamos hacerlo, en Metal Fight, teníamos que necesitar, si así, una pinza, ahí tenemos el Silvio en Zeus, vamos a armarlo ahora sí, esto aquí, así, el driver, hasta que ajuste, ahí está, ahí sonó, se escuchó, se escuchó, a ver, ah, no mostré esto, los dientes del Silvio en Zeus, son bastante flojitos, a ver, ahí está, no tiene casi pendiente, los dientes están muy, muy a la par, los cuatro que son, los tres, perdón, ponemos esto aquí, ahí está, me quedó precioso, la verdad, con los stickers, está hermoso, lo quiero, lo quiero, lo vamos, lo vamos, vamos a la pista, a probarlo, aquí estamos en el estadio, de ataque, de Beyblade, vamos a probarlo, en sus tres formas, al Silvio en Zeus, en sus tres modos, ahí con el driver semi cambiado, ahí estamos preparando para lanzarlo, acomodamos uno, vamos a acomodar el segundo, y vamos a acomodar el tercero, próximamente, bueno, voy a decirles unas cositas, Zack de Sunshine, o Zack el Alba, conocido en Latinoamérica, es uno de los cuatro supremos, apareció solamente en la primera temporada, apareció también en la segunda, pero como cameo solamente, y es el único que tiene un, es el único de los cuatro supremos, que tiene un Beyblade de Stamil, todos los demás tienen Beyblade de ataque, o en caso de Shu, de equilibrio, no hay ningún Beyblade defensivo, de los cuatro supremos, es una estrella pop, que trabaja bajo el nombre de Zack el Alba, su verdadero nombre vendría a ser, Senkuro Kurogane, ese es en japonés, y en latino o en inglés, Sakari Kaneguro, y ahí ya están terminando de girar algunos Beyblade, además de eso, Zack es el líder del equipo superestrella, que está conformado por él, dos extras, y Orochi Kimba, y ahí vemos que el único que sigue en pie después de todo, es el que tiene la punta White Defense, o sea, la punta Flat Shara, así completamente flat, no sirve de nada, vamos a tener que usar la Defense, como mejor opción, y este ha sido Silion Sutron, o Silion Zeus, disco de fuerza 8, y Driver Zenith, espero que les haya gustado tanto este unboxing, a mí me encantó el Beyblade, me encantó, no voy a decir nunca que me encantó, a pesar de todas las fallas que tuvo, que no trajo Jareta, y que el Driver Zenith tiene dos puntas claras, me encantó, y luego lo voy a usar en batalla, espero que les haya gustado, y nos veremos en Disney, en un próximo video.